El Lotachuaque en el que yo estoy es en el que siempre he estado, porque si yo llevo 10 años en el club aproximadamente, porque siempre este club ha existido como Lotachuaque. Me siento identificado porque al final de cuentas soy un obrero, como se decía antes, soy un obrero, soy un trabajador, siento el sacrificio. Tuve la posibilidad también de bajar a la mina, entonces sé lo que es estar abajo con una lámpara tomando el agua de una charra, sé eso, sé el sacrificio. Es por eso que estoy aquí también, porque me gusta estar donde hay sacrificio, donde uno puede dejar algo también. Yo siendo de Talcahuano, hace 25 años que vivo acá en Coronel, me vine por trabajo a Coronel. Aunque no crean, mi papá también fue minero en la época más difícil de la mina. En los años 40, mi papá trabajó aquí en Lota y él un día, hablando en la mesa, dijo, yo no quiero que ningún hijo vuelva a trabajar a esa zona, porque era muy sufría. Y el destino me trajo hacia acá. ¿Qué le vamos a hacer? Pero estoy contento de vivir en Coronel. Lo debemos a Lincha, lo debemos a Lota, lo debemos a la Cuenca del Carbón, lo debemos a Cunahelaue, Cañete, Arauco, Lota, Coronel. Se están haciendo las cosas bien. Trabajamos en el Bernardino Luna. Vengan a visitarnos. Nosotros queremos estar cerca de ellos, porque nosotros lo necesitamos. A todos los hinchas de Coronel y Lota. A todos los hinchas de Coronel y Lota. A todos los hinchas de Coronel y Lota. A todos los hinchas de Coronel y Lota.